muy bien me acaba de llegar este paquete de mercado libre pedí una herramienta para quitar los filtros de los inyectores ahorita se las voy a mostrar, déjame la abro mucho cuidado es una pinza simple pero tiene lo necesario para tiene lo necesario para extraer los micro filtros de los inyectores que ahorita les voy a mostrar orale porque porque estoy reparando el auto como que se gancho así y también sirve para quitar los capuchones y no sé qué más tiene estas cositas que son como tiene estas cositas que son como pijas que se enganchan en el inyector ahorita les voy a mostrar, ahorita vamos a intentar quitar los micro filtros para cambiarlos acá tiene otro otro más pequeño entonces, este se enrosca en el filtro está adentro y una vez que está adentro hace esto y retira el micro filtro ahorita lo vamos a hacer a ver qué qué tal nos va este es un inyector de mi carro y los micro filtros están aquí adentro están aquí adentro lo que voy a hacer a continuación es tratar de extraerlo porque nada me garantiza el éxito además estos son muy caros los originales cuestan alrededor de casi dos mil pesos cada una y el carro tiene seis así que olvídense 12 mil pesos para los inyectores y no para que ni jalen o para que no sea ese el problema del carro mejor trato de reparar estos este se le mete aquí por aquí es por donde sale el spray del inyector y por acá por atrasito se mete este, se enrosca es una pija ya lo intenté hacer con una pija normal pero no, necesita mucha fuerza concentrada y esto es especial para concentrar la fuerza no es simplemente atornillar un tornillito aquí y estirarle ¿por qué? porque este tiene que estar fijo y no puedes agarrarlo de aquí porque se quiebra ni de acá porque se lastima para eso es esto para extraerlo y ahorita le vamos a enterrar vamos con el primer intento a ver si no llega un cliente a que se enfoque esta cosa a ver enfócate enfócate maldita ahí está bueno vamos a intentar extraer el filtro aquí está la pinza primero vamos a hacerlo con el pequeño vamos a hacerlo con el pequeño vamos a introducir la pija la pija pija vamos a ver si con eso para no lastimar el inyector ahora le metemos este aquí fíjense como acopla fíjense como se mete esto ya se enroscó le metemos esta cosa no se ve que al aro mira aquí está ahí está ahora no más le aprieto aquí con ayuda del señor a la madre si salió pero salió volando jajaja jajaja no puedo creerlo mira nada más si salió pero explotó miren como quedó wow 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 no me esperaba esto jajajaja esto es una maravilla definitivamente si funciona pero el filtro miren totalmente obstruido fíjense nada más las condiciones de del filtro mira ay no no enfoca ahí está tiene bastante suciedad adentro no se alcanza a apreciar pero aquí le voy a salen pedazos enteros de esta cosa tengo que limpiar también el tanque de la gasolina también voy a que traigo los otros inyectores para quitárselos y bueno si quieren comprarse esta herramienta les voy a dejar una una un link abajo en la descripción para poder extraer los filtros definitivamente si funciona aquí está la prueba y recién me acaba de llegar entonces si vale la pena ya después estos filtros los pides en la en la ferretería son económicos siempre y cuando sean de sean del tipo de inyector que ustedes tienen por eso es importante extraerlos para llevar la muestra y sin más por el momento muchas gracias por ver y si pueden ayudarme a con una suscripción estaría excelente así que aquí quedó este vídeo gracias